Majestuoso e imponente se erige en el corazón de la capital del país. Así ve el ángel de la independencia un ícono de los mexicanos que simboliza y funde los sentimientos de libertad, lucha, alegría y protesta. La Victoria Lada, como también es conocida, hoy cumple 113 años de edad en los cuales ha sobrevivido a 25 daños estructurales por tres terremotos, ataques vandálicos y las inclemencias del tiempo que no perdonan. En la celebración del 203 aniversario de la independencia de México, es pertinente saber algunos datos del símbolo patrio el cual tuvo un coste de 2.150.000 pesos de la época. Está asegurado por el gobierno de la Ciudad de México con empresas seguros azteca daños ante cualquier desperfecto que pueda sufrir. Así lo respondieron a una solicitud de información hecha por 24 horas. Mide 45 metros desde su basamento hasta la estatua de la Victoria Lada que está hecha de bronce. La diosa alada dirige su mirada hacia el centro de la capital, siendo su colosal tamaño y color dorado su principal atractivo para los turistas internacionales y nacionales, quienes se toman la foto en cada visita a este ícono de Chilangolandia. ¿Y tú qué opinas? ¿Ya conocías estos datos sobre el ángel de la independencia? Dinos en los comentarios.